Los resultados, pero bueno, hablando de temas de Fabricio, vamos a ver cómo le fue ayer que se fue a dar una vuelta por el estadio. ¡A ver! ¿Qué tal amigos de Caliente TV? Gusto en saludarlos. Inician los cuartos de final aquí en el Pedregal Pumas contra Cruz Azul. Clásico o no, la realidad es que hay una gran rivalidad, pero también un gran color en las tribunas, porque como siempre la afición en pebetero nos tiene preparado una sorpresa. Acompáñenme a vivir el color de este gran partido. Tarde soleada en el Pedregal en la que poco a poco se va disipando la luz del astro rey. Sin embargo, las luces en las tribunas, en la cancha y en una fiesta del fútbol comienzan a encenderse. Inicia una de las series con mayor rivalidad en la liguilla como lo es Pumas contra Cruz Azul. Un equipo que está en reestructuración contra otro que busca ser el caballo negro. Pero hoy en el Pedregal los universitarios buscarán imponer su condición de local. Hoy gana Pumas 2-0 y el domingo ganamos 1-0. Hay que dejarlos que se confíen. La garra de Pumas siempre sale adelante. ¿O no? Hoy va a ganar por lo menos 2-1, si no es que 2-0. No, creo que no. Creo que hoy gana Pumas. Es favorito. Vamos con todo, no hay que dejarnos de acá. Con todo vamos a pasar y vamos contra la América. ¿Los quieren en semifinales? Sí, sí, otra vez. Para que vean quién es el papá de la ciudad. Por su parte, los cementeros con ilusiones renovadas con Martín Anselmi quieren demostrar que la temporada regular no fue una casualidad o suerte de principiante para Anselmi. Sí, la verdad, contento, emocionado. Pues aquí con este Cruz Azul que se ve renovado, la Anselmineta, yo creo que hoy sí al menos sacamos a favor un gol. Es un equipo grande, como lo vimos al principio, se reforzó muy bien con el nuevo técnico Anselmi. Verdaderamente yo pienso que va a ganar. Deberíamos, porque llegamos en el mejor momento, pero desde el 2008 no le ganamos a Pumas una eliminatoria directa. Entonces eso complica el panorama un poquito y además la historia reciente como que no nos ha sonreído mucho. Un 4-0, el empate a cero apenas. Entonces obviamente conviene que Cruz Azul se va a llevar el triunfo, pero sí, del antecedente reciente creo que no nos ayuda tanto. Ya en las tribunas, el azul se ve en diferentes tonalidades, auriazul o azul celeste. Pero la realidad es que a la hora de entonar el himno deportivo universitario, hay un azul que sobresale de la grada del pebetero, en donde ya nos tienen acostumbrados a ese tipo de destellos, luces y acción. Aunque la acción se la terminó por llevar el azul celeste dentro de la cancha, lo que genera una gran confianza en el aficionado de Cruz Azul. Felicidad, pero sobre todo una gran ilusión. Pues a pesar de todo el color, de toda la afición y de todo el recibimiento que hizo esta porra de Universidad Nacional, aquí el auriazul no pesó y el azul celeste es el que se termina por llevar la victoria parcial, aunque todavía faltan 90 minutos de esta serie de cuartos de final. Desde el Estadio Olímpico Universitario para Caliente TV, informó Fabricio Domínguez. Lo último que muere es la fe, ¿no? Exacto.